La tarde de este miércoles inició con todo éxito la Copa Azúcar de Fútbol Sala 2019, el sitio elegido Zona Deportiva en Galería Santo Domingo. Un total de 28 colegios divididos en cuatro grupos de siete equipos cada uno estarán participando en la rama masculina, en tanto un total de 15 colegios estarán jugando en la rama femenina. El gerente general del CNPA, don Mario Amador, comentó al respecto de todas las copas que se jugarán en este 2019 y por supuesto cómo ellos están comprometidos con el desarrollo del fútbol y el deporte en general en Nicaragua. Lo que teníamos era un compromiso con Nicaragua, hacer las copas de fútbol y seguir creciendo. Habíamos estado primero, empezamos con una, después dos, después tres, después femenino, después masculino y ahora decidimos hacerla en conjunto para tener mayor presencia y para facilitar los colegios también la movilización y todo eso. Entonces hoy tenemos la inauguración muy bonita, un montón de equipos, hombres y mujeres jugando, jóvenes que están dedicando su vida al deporte y que están entregándose a construir una mejor Nicaragua por medio del deporte. ¿Esto nos motiva a ustedes ver una convocatoria de jóvenes realmente excepcional acá en Zona Deportiva? Claro que nos motiva y nos obliga a seguir creciendo. Pues esperamos que este año podamos culminar con éxito las cuatro copas en Matagalpe, en Managua, en Estelí, en Rivas y en Chinandegas y que el próximo año podamos hacer más copas en otros departamentos para que sigamos masificando el deporte y para que podamos seguir llegando la energía del azúcar a todos los nicaragüenses. Este año tienen también la particularidad de que van a contar con un torneo también donde van a participar todos los campeones de las distintas copas en los departamentos. Esa es la característica de este año, queremos sacar un campeón nacional de la Copa Azúcar. Al final los cuatro equipos ganadores masculinos y los cuatro equipos ganadores femeninos van a competir en un torneo relámpago aquí en Managua para escoger el campeón nacional. El exportero de la selección nicaragüense de fútbol, el doctor Sergio Chamorro, se ve contento con la positiva respuesta de los futbolistas y que también son alumnos y que participan en esta copa y comentó acerca del formato para este 2019. En primer lugar el formato va a ser dividido en hombres y mujeres por primera vez en los cinco años anteriores debido al tiempo. Entonces en la rama masculina tenemos cuatro grupos de siete equipos, en cada grupo todos contra todos y van a clasificar cuatro de cada grupo para que clasifiquen 16 y seguirían a eliminación directa a octavos de final, cuartos de final, semifinal y poder sacar el campeón y subcampeón para la final. Esto de tener una convocatoria realmente grande el día de hoy con muchos jóvenes, ¿a ustedes los insta a seguir trabajando? Por supuesto, desde el primer torneo, hace ya casi cuatro años, fue el entusiasmo de ver a la cantidad de jóvenes y ahora verlos juntos, hombres y mujeres, como que entusiasma más. Y hace que haya valido la pena el esfuerzo de poder soportar todo el 2018 para echarlo a andar en el 2019. La calidad del fútbol en la Copa Azúcar no puede negarse. Muchos de estos muchachos pueden llegar incluso a la primera división del fútbol nicaragüense, al igual de las chicas que también muestran su calidad y destreza dentro de la cancha. El equipo novato estamos dispuestos a salir campeones de esta Copa Azúcar y nos parece muy bien porque así recrean a los estudiantes y pues vamos a darle todo. Ustedes son amantes del fútbol, les gusta jugar, disfrutan de este deporte. Todos somos estudiantes y amantes del fútbol, nos gusta este deporte que gracias a Dios nos permite jugarlo. Es muy bueno de que estén mezclados tanto mujeres como varones en esta inauguración. Así es, porque siempre para todo debe haber igualdad. Llevarnos el primer lugar, ya que el año pasado quedamos de subcampeones, esta vez pensamos que llevarnos el primer lugar. ¿Y cómo está el equipo de cara a este torneo? Pues estamos listas y preparadas para eso. Lo importante también es que esto mezcla a los estudiantes con el deporte y eso siempre va a ser positivo. Sí, porque nos mantiene alejados de cosas malas como la droga, bebidas, entre otras cosas.